Ya no quiero estar sin ti A real no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita flow, tú, tú, tú Cremita de coco, tú Un masajito pa' que después me suelte ese hua, lú La cama se chú, chú, chú Pa' mí que me hizo jú De todas las mujeres que hay en el mundo La más chingada eres tú Te haces falta tú, 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 tú De tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese hua, lú Lú, 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 lú El coro dice lú, 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 lú Dulcecita flow, tú, lú, lú Cremita de coco, lú Un masajito pa' que después me suelte ese hua, lú La cama se chú, tú, tú, tú Pa' mí que me hizo jú De todas las mujeres que hay en el mundo La más chingada eres tú Ese culito en el jet que monté, oh, hey El champán toda la mujer Se quito el skin y se le beso Por el agua cristalina Y yo con par tragos encima Tocándote on the water En la otra mano caipirinha Pidió, babe, pa' volar Le roté y enseguida se prendió Y qué rico pasé Cuando te bienvenían En el mar se enganchó La socley Nos parchamos en el hotel La probé, yes Dulcecita flow, tú, lú, lú Cremita de coco, lú Un masajito pa' que después me suelte ese hua, lú La cama se chú, tú, tú Pa' mí que me hizo jú De todas las mujeres que hay en el mundo No la machín pa' de su I'ma get a one of one, uh Cremita de coco, lú Un masajito pa' que después me suelte ese hua, lú La cama se chú, tú, tú Pa' mí que me hizo jú De todas las mujeres que hay en el mundo La machín pa' de su Me haces falta A tú, 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 tú A tus postos le hago Zoom, 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 zoom Que rico ese hua, lú Lú, lú, lú Contigo el cielo era sol, 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 sol Un masajito pa' que después me suelte ese hua, lú No me haces falta Un masajito pa' que después me suelte ese hua No me haces falta Un masajito pa' que después me suelte ese hua Un masajito pa' que después me suelte ese hua